Si buscas pasaje, abra con el cambio Estoy otra vez jugando a Skyrim Y hoy os voy a enseñar como hacer un trofeo muy fácil de bronce Primero quiero quitarme el yelmo Para que podáis ver mi rostro Porque el trofeo está relacionado con cambiarse el rostro Se llama el nuevo tú Vamos a buscar el yelmo, aquí lo tengo Vale, quiero que veáis Que asqueroso soy Pues muy bien, este rostro tan bonito que tengo Se puede cambiar en el DLC de Dawnguard Y para ello tenemos que ir a Riften Así que vamos a abrir el mapa Y vamos a dirigirnos a Riften Aquí lo tenemos, ¿no? Una vez que estamos aquí en Riften Vamos a ir a buscar al gremio de ladrones Y tenemos que buscar la cisterna Que es donde se encuentra Galafir Que a cambio de mil monedas de oro Cambiará el rostro, pero no de raza o género Tampoco ofrecerá sus servicios si no hemos convertido en un vampiro Ya que sus técnicas solo funcionan en personas vivas Galafir se encuentra en el cerro Tad Dentro del gremio de ladrones Supongo que puedo trabajar con tu rostro Después de todo, un escultor no siempre puede elegir la arcilla de mejor calidad Sí, en el pasado ejercía mi oficio en los salones y mansiones de los ilustres de Tamriel Ahora mi única clientela es la escoria de Skyrim Pero no importa Los más grandes artistas nunca son reconocidos en su propia época ¿Has venido como cliente? ¿Deseas que remodele tu rostro? Muy bien Dime qué es lo que deseas ¿Belleza o deformidad espantosa? Nada queda fuera de mis capacidades ¿Que es lo que deseas mejor? ¡No te vemos No te vemos ¿Que es lo que nos pasa? ¡No te vemos Peque es lo que deseas Peque es lo que deseas CC por Antarctica Films Argentina